Esta tarde, cuente lo que cueste, esta tarde tenemos que ganar. Turno para Deportivo Independiente Medellín, que cumple con el doble compromiso. Liga Betplay, Copa Betplay. ¿Por qué? ¿Por qué entro por ahí? ¿Por qué inicio por ahí? Porque me parece que son dos obligaciones muy distintas. Y que los dos torneos se encuentran en fases diferentes. Mientras en la Liga, Medellín tiene todo el tiempo del mundo para recomponer, en la Copa no puede dudar, no puede dar una oportunidad, tiene que ir a ganar o ganar. Y afortunadamente, Medellín ya está en la semifinal. A un paso de llegar a la final, a un paso de ser campeón de la Copa y de obtener el cupo a un torneo internacional. Pasemos al partido de ayer. Y para comenzar a hablar del partido de ayer, inicio con el equipo visitante, Patriotas, que en este primer partido mostró una cara muy distinta a lo que Patriotas venía mostrando en la temporada anterior. Este fue un equipo que vino y se paró en el estadio Atanasio Girardot a poner condiciones. A no permitirle a Independiente Medellín que se adueñara del partido desde el primer minuto. A taparle las salidas al cuadro rojo de la montaña y a no dejarlo pensar. Obtiene, inicialmente, eso que tenían presupuestado. Porque en el minuto 20, ellos son quienes abren el marcador. Acción de tiro penal, cobra Vanegas, tapa Luis Erney, la pelota que queda rebotando, no llegan los defensores de Medellín, si llega el cobrador de Patriotas y balón al fondo de la red. Afortunadamente, muy ligero, muy ligero, Medellín logra el empate por intermedio de Bouletis en una pelota detenida. Pelota que cobra Mier, entra cada bit, intenta hacer un taco, no logra impactar la pelota, esta queda bailando y Bouletis remata y balón al fondo de la red. Se paró Patriotas en el estadio Atanasio Girardot con cuatro hombres en el fondo, dos volantes junto a ese cuarteto posterior, dos volantes más por encima y dos delanteros. Mosquera, Posada, Vanegas, Quiñones y Arbeláez en el cuarteto posterior, Orozco y Leudo en primera línea, Barrios y Rito en segunda línea y los delanteros Ademolá y Bonilla. Repito, ese equipo por momentos desdibujó a Medellín, por momentos lo hizo ver feo. Es más, si yo fuese a hacer un balance entre lo que fue el primer partido de Medellín en Barranquilla y lo que fue este segundo partido en Medellín, me quedo con el orden del equipo en Barranquilla y no con el poco orden que tuvo el equipo en el Atanasio Girardot. La diferencia está en que en Barranquilla se perdió y en Medellín afortunadamente se obtuvo la victoria. victoria que necesitaba el equipo de Hernán Darío Gómez, porque repito, si bien es cierto, el torneo apenas se está iniciando, en el inicio perder seis puntos sería funesto. Y los tres puntos se obtuvieron. Con cambios en el equipo base de Hernán Darío Gómez. Recordemos que no estuvo André Mosquera Marmolejo. Recordemos que no estuvo Javier Reina. Y me parece que dentro de lo que Bonillo tiene presupuestado para este Medellín, ambos jugadores son fundamentales. No son la luminaria del fútbol profesional colombiano, pero para los intereses de Medellín son fundamentales. Medellín jugó con Luis Ernei Vázquez en el pórtico, con Marulanda, Moreno, Cadavid y Gutiérrez. Loaiza en primera línea de volantes. Un poco más arriba, Mier tirado sobre la derecha por momentos. Harris tirado sobre la izquierda por momentos. Y los interiores, Sánchez y Pineda. Adelante, Buletich. Del partido anterior, en Medellín, con Junior, por Copa, me gustó ese triángulo de Sánchez-Pineda-Reina. Ayer no lo tuvo Medellín. Porque Reina no estaba y porque Medellín intentó únicamente con Loaiza en primera línea. Prefiero Loaiza, Sánchez y Reina para que Medellín sea un equipo más ordenado, más colectivo y que vaya mucho más al frente. Tendrá cambios seguramente Hernándarío Gómez en esta formación porque hay jugadores que todavía no le llegan, como es el caso de Rolín. Porque Mier recién llegó y porque todavía está un poco distante de lo que es el equipo como tal. Pero sin criticar mucho lo que fueron los 90 minutos y algo más de Independiente Medellín, lo que sí hay que decir es que hay más cosas por corregir. Y Bolillo es consciente de ellas. Él sabe que necesita de más entrenamientos, que necesita de más horas de trabajo para poder lograr el equipo que verdaderamente ensamble y le entregue lo que él desea. Ganó Medellín. No hubo bien, pero sumó tres puntos. Gracias.